Hola, yo les quiero compartir aquí un poquito de mi avance. Comencé el 12 de julio del 2016, pesando 142.6 libras. Ha sido un poquito difícil, pesado, pero creo que ahí la llevo, lo estoy logrando. Esta es las fotos que me tomé el 12 de julio. Y ahí poco a poco va a ir avanzando mi proceso. Este ya es el 12 de agosto, precisamente hoy. Este, un poquito el cambio. A lo mejor no es mucho. Sé que no he perdido muchas libras, pero siento que estoy perdiendo tallas o grasa. No sé cómo, yo creo que es grasa. Y pues es un poquito de lo que he avanzado. No pienso parar, quiero seguir adelante. Si alguien cree que no se puede, pues es cuestión de decir, sí puedo, sí puedo, yo puedo. A mí me ha pasado muchas veces, he intentado y he fallado y vuelvo a hacerlo. Ustedes lo han visto aquí en mi página. Y pues espero que les, les ayude a decir, sí puedo, sí puedo. Porque yo esta vez no pienso parar, quiero seguir y quiero llegar más lejos. Así que a echarle ganas y... De... De...